Y este es el estilo y el sabor Yo quiero que quiegas, juntarme Baby yo no lo entiendo, no quieres estar así Sabes que no te ama y no te aprecia a ti Ya no le creas sus historias, sabes que falsos son Así como estás, te quedas ahí, no sé por qué todo Si yo fuera él, baby yo debería pensar lo que hago Regresaré a tus brazos cada noche amándote Y si fueras mía, duro que todo te daría Déjame amarte, déjame enseñarte lo que es amar en realidad El amor yo quiero hacerte, quiero protegerte Darte lo que no te pudo dar Hoy te voy a hacer mía, porque todavía es el momento Porque yo te daría mi vida Déjame abrazar a tu muñeca mía Déjame besar a tu carita linda Hoy te voy a hacer mía, porque todavía es el momento Porque yo te daría mi vida Déjame abrazar a tu muñeca mía Déjame besar a tu carita linda Déjame amarte, déjame enseñarte lo que es amar en realidad El amor yo quiero hacerte, quiero protegerte Darte lo que no te pudo dar El sonido que motiva allá en New York Rudy Vidal, sonido California Ponle sentimiento Hoy nada más que cumplió Darte lo que no te pudo dar Baby yo no entiendo Por que quieres estar así Sabes que él no te ama Y no te aprecio a ti Ya no les vean sus historias Sabes que pasa el sol Y así como estás Te quedas ahí No sé por qué todo el sol Si yo fuera de él Baby yo no haría pensar Lo que hago Me besaré a tus razones Cada noche amándote Si fueras mía Tú lo que Todo te daría Tú lo que Eres una flor Eso yo te lo enseñaré Déjame amarte Déjame enseñarte Lo que es amar Es realidad El amor yo quiero hacerte Quiero protegerte Darte lo que no te pudo dar Hoy te voy a hacer mía Porque todavía Es el momento Porque yo te daría mi vida Déjame abrazar a tu muñeca mía Déjame besar a tu carita linda Hoy te voy a hacer mía Hoy te voy a hacer mía Porque todavía Es el momento en que yo te daría mi vida Déjame abrazar a tu muñeca mía Déjame besar a tu carita linda Déjame amarte Déjame enseñarte Lo que es amar Es realidad El amor yo quiero hacerte Quiero protegerte Darte lo que no te pudo dar 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 Gracias por ver el video